¡Bienvenidos a una nueva emisión del programa La Voz de Udelas! Les saluda Francisco Cedeño en compañía de Saray Morales. Buenas tardes, Saray. Buenas tardes, Francisco, y a todas las personas que nos sintonizan una vez más otro miércoles aquí en CERTV y Nacional FM en su programa La Voz de Udelas. De antemano agradecemos a cada uno de ustedes que nos sintonizan también a través de nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, arroba Udelas Oficial y en Facebook como Udelas Universidad. Francisco, y hablando de esas personas que nos siguen en redes sociales, es importante mandar saludos. Nos hemos mandado saludos desde La Colorado, en Los Santos, donde nos dicen que todos los miércoles sintonizan La Voz de Udelas y que les gusta el programa porque se da mucha docencia y es precisamente eso lo que busco Udelas, dar docencia, dar capacitación a esas personas, no solamente que están en la ciudad, sino también a las personas que están en el campo. Y qué bueno saber que ese mensaje que la Udelas está transmitiendo está llegando a todos ustedes. Así que de antemano ese saludo y gracias por sintonizarnos todos los miércoles. Hoy es el día de hoy un tema sumamente importante, Francisco, y es el tema de género, es el tema de esos logros que han tenido la mujer, pero también de esas cositas todavía que quedan por allí sueltas que a pesar de que la mujer año tras año ha tratado de superarse, todavía existen tabúes, todavía existen temas que los hombres, algunos por machismo o a veces la misma sociedad piensa que la mujer no puede hacer. Así es, Saray, mujeres, logros y violencia de género, ese es el tema de hoy. Pero antes de entrar en materia, Saray, vamos a ver un pequeño reportaje que hemos preparado como introducción a este tema. En los últimos años ha sido notoria la aparición de organizaciones de mujeres en Panamá, de tipo social, gremial o profesional, que velan por reivindicar el papel de la mujer. Sin embargo, en nuestro país se han registrado más de 10.000 casos de denuncias en las que destacan la violencia doméstica y los delitos sexuales. Este año la Organización de las Naciones Unidas lanzó la campaña Unidos para Poner Fin a la Violencia contra las Mujeres, que continúan siendo un flagelo en diferentes regiones del mundo. ¿Está nuestro país encaminado a una política de cero tolerancia a los delitos contra la mujer? ¿Están nuestras mujeres ganando espacios en la sociedad? Hoy, en La Voz de Udelas, hablaremos sobre las mujeres profesionales y los niveles de violencia. Bien, Sara, como hemos visto, hoy nos acompañan dos damas expertas conocedoras en este tema. Hablamos de la profesora Araceli de León y Marcova Concepción, ambas especialistas en el tema de género. Bienvenidas a La Voz de Udelas para hacer un poco de docencia. Hoy vamos a entrar en materia hablando de cuál es la situación actual de la mujer en Panamá. Profesora Araceli, bienvenida. En primer lugar, quiero felicitar la iniciativa del programa y, en concreto, la temática de hoy, porque este programa está dedicado, en principio, a conmemorar el 25 de noviembre, que es el Día Mundial para Erradicar la Violencia contra la Mujer. En segundo lugar, te digo que, si bien es cierto que la mujer panameña ha conquistado avances considerables y notorios, todavía es mucho lo que falta por hacer. Yo diría que es como la punta del iceberg, ¿no? Aparentemente hay algunos logros importantes, pero lo que está abajo y que no se ve es todavía inconmensurable. Y ya que estamos hablando de la violencia, yo sé que Marcova va a acotar algunos datos, pero lo quiero señalar algo importante. La violencia tiene una parte que es visible, como la punta del iceberg, pero también la mayor parte no es visible y hay violencia social, cultural e incluso estructural. Durante el programa, espero poder explicar cómo se manifiestan estos tipos de violencia. Bueno, buenas tardes. Agradecida por la invitación. Definitivamente, la mujer y en los últimos 100 años hemos tenido avances importantes y creo que hay que destacar el esfuerzo que muchas mujeres que nos han antecedido en esta lucha, porque ha sido una lucha, nada se nos ha regalado. Realmente hemos conquistado metas importantísimas y yo quisiera resaltar aquí algunos elementos, por ejemplo, en materia de políticas públicas, para hacer un poco de docencia a quienes nos escuchan. La primera ley de igualdad de oportunidades hacia la mujer data del año 99, 1999, la ley 4, y es la que establece básicamente los lineamientos a nivel de políticas públicas del Estado para poder promover y transversalizar todo el tema de la promoción de la igualdad de oportunidades hacia la mujer. A partir de allí y mucho antes, hemos tenido muchísimas leyes que garantizan y protegen los derechos de la mujer. Sin embargo, todavía nos encontramos frente a retos realmente desafiantes, sobre todo en el marco del compromiso que Panamá tiene frente a la Agenda de Desarrollo 2030. Usted ha hablado de un tema de leyes. En otros temas que hemos tocado aquí en la voz de Udelaz, se habla de que hace falta una política estatal que regule el tema. En este caso están las leyes. Entonces, ¿por qué se siguen dando situaciones que se ven una abismal diferencia entre la situación? Recordemos que esto es un proceso sociocultural que hemos todos aprendido durante el desarrollo de nuestras vidas a través de un proceso de socialización. Es decir, son normas que han sido aprendidas en la sociedad y que se transmiten o se palpan a través de prejuicios, a través de juicios de valor en función a que hay una desvalorización en cuanto a la participación que tiene la mujer en el desarrollo humano del país. Entonces, tenemos leyes importantes, pero no es solamente tener una normativa. Esos son pasos fundamentales. Y aquí quiero recalcar algo con el tema de las leyes o las normas. Una abogada feminista, y les recomiendo que la puedan leer, Alda Facio nos dice que las normas también tienen impacto en la vida de las mujeres. Es decir, por más que una norma no tenga como objetivo promover grados de desigualdad, si esas normas no son construidas desde una visión, desde el enfoque de género, es decir, desde los lentes que nos pongamos para ver realmente cuáles son las raíces de esa desigualdad entre hombres y mujeres, pudiéramos estar teniendo inclusive políticas o normas que restrinjan la participación de la mujer en igualdad o condiciones. Efectivamente, yo quiero añadir a lo que está señalando Marcova. Por ejemplo, se considera que las leyes que protegen la maternidad benefician a la mujer, pero ese beneficio es de doble cara, en el sentido de que efectivamente muchos empleadores no quieren manos de obra femenina precisamente porque, bueno, biológicamente las mujeres son las que se embarazan, amamantan... Lo ven como una pérdida dentro de eso. Exactamente. Entonces, ese es un ejemplo vívido de lo que señala Marcova, de que a veces las leyes por un lado te favorecen, pero por otro lado te perjudican. ¿Ya? Entonces, con las leyes se puede hacer cualquier cosa. Pero mucho más que eso, lo que señalaba Marcova, y acá el joven pregunta, si están las leyes, ¿por qué no se aplican? Yo quiero hacer énfasis en que la desvalorización de la mujer es un proceso milenario, histórico. No es que se le ha ocurrido a los panameños o a alguien en particular. La desvalorización de la mujer empieza desde que los hombres tuvieron la necesidad de conocer y demostrar ante la sociedad quiénes eran sus hijos legítimos para poder heredar bienes, propiedad privada, territorio, ganado, esclavos, etc. Antes, los hijos eran de las mujeres. Los hijos siempre han sido de las mujeres porque las mujeres paren. Hasta el día de hoy existe la incertidumbre y que solo se puede comprobar con exámenes de ADN sobre la paternidad. Este hecho, que parece simple, el hecho de que los hombres tuvieron la necesidad histórica de reafirmar, de dar a conocer su paternidad, es lo que llevó a la desvalorización de la mujer, a encerrarla, a sacarla de la circulación y de la vida pública para tener absoluto dominio sobre ella. ¿Con qué objetivo? Determinar una paternidad que no tuviera lugar a dudas. Este hecho, que parece futil, hizo que la mujer desapareciera de la historia, de la cultura, de la política, de la ciencia, de las artes. Y por eso es que hasta el día de hoy, el poder es masculino, las ciencias son masculinas, el arte es masculino, la sociedad, nuestra conciencia es masculina. Todo es contra una masculinidad. Ha tocado un tema muy importante, de pronto, profesor Araceli, y es el tema de ese poco valor que se le da a la mujer. Si vemos hoy en día, uno puede ir a las aulas de clases, la mayoría son más damas que caballeros. Esa es una realidad. Pero cuando vamos al mercado laboral, ¿quiénes ocupan los mejores puestos de trabajo? ¿La mujer o el hombre? Bueno, yo ahí te diría varios elementos que es importante, yo creo que destacar. Definitivamente las cifras son claras. 63% de las personas que se gradúan de las universidades, tanto públicas como privadas, son mujeres. Es decir, los datos nos están diciendo que nos estamos gradando más mujeres del sistema universitario. A la hora de que ingresan al mercado laboral, tienes un fenómeno muy interesante porque ocurren diversas situaciones en el ámbito del mercado de trabajo. Primero, que la participación de la mujer en el mercado de trabajo está alrededor del 50% en Panamá versus los varones que está alrededor del 75%. Es decir, no estamos incorporando en la plenitud las posibilidades y las capacidades y los talentos de las mujeres al mercado de trabajo. ¿Por qué? Porque también tenemos un costo de oportunidad desde el punto de vista que tenemos que atender en base a ese aprendizaje y en base a esa socialización, hemos quedado también compartiendo lo que es el trabajo del hogar, el trabajo de la crianza de los hijos, porque han sido roles asignados exclusivamente hacia las mujeres. Entonces, ¿qué buscamos para poder mejorar esta situación? Buscamos balancear la vida familiar con la vida profesional en una igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Porque, ¿de qué se trata esto? Se trata de que la mitad de la población, que somos mujeres, podamos compartir responsabilidades en el ámbito privado, en el ámbito doméstico, para facilitar el acceso al mercado de trabajo. En los casos de los puestos de toma de decisión, en Panamá, 21% de las mujeres solamente ocupan los puestos de toma de decisión a nivel gerencial y a nivel de juntas directivas. Entonces, surge una ley, como la ley 56, que lo que busca es facilitar e impulsar presencia de mujeres, ¿sí?, en juntas directivas de empresas mixtas. ¿Por qué se han impulsado todas estas leyes? Porque lo que nos hemos dado cuenta es que necesitamos una normativa de obligatoriedad para poder alcanzar ese nivel de paridad dentro de los espacios de toma de decisiones. Bien, nos dejan una pregunta en redes y es el papel de las universidades y las casas de estudios sobre qué se hace contra la violencia de género en Panamá. Pero esa respuesta la vamos a tener luego del corte. Recuerden que pueden sintonizarlo en las redes sociales, en Facebook, como UDELAS Universidad, y en Twitter en Instagram, como arroba UDELAS Oficial. Ya volvemos. Bien, estamos de vuelta en este subprograma La Voz de UDELAS. Reiteramos nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, arroba UDELAS Oficial. Francisco, el día de hoy hablando de un tema sumamente importante y son esos logros que ha tenido la mujer durante todo este pasar de los años y también esos retos que se tienen porque hay muchos retos todavía que la mujer no ha podido alcanzar pese a que se lo ha propuesto porque parece mentira. Las mujeres cuando nos proponemos algo siempre lo logramos. Y a veces se preguntan ¿por qué hacen una sola cosa a la vez? Y a lo mejor no hacen solamente una cosa. Hace más de una a la vez. Cumple muchos roles. Cumple muchos roles. En el blog anterior habíamos dejado una pregunta que nos hicieron en redes sociales y era el papel de las universidades las casas de estudio para combatir esa violencia de género. La respuesta, profesora Graceli. Bueno, esa pregunta no tiene una respuesta simple. Sin embargo, yo quiero señalar que efectivamente la matrícula universitaria en términos generales femenina triplica a la masculina con la excepción de la universidad tecnológica y la marítima que son las universidades donde hay más población masculina. Pero en la Universidad de Panamá en Udelas incluso en las universidades privadas la enorme mayoría de la matrícula es femenina. Sin embargo es importante señalar que todavía las mujeres se concentran en las áreas consideradas tradicionales. Docencia enfermería secretariado etc. Entonces todavía por esta socialización milenaria de que las mujeres son más exitosas en el área del cuidado de los servicios etc. que es una prolongación de lo que se hace en la casa las mujeres se concentran en las áreas llamadas tradicionales o incluso femeninas. Pero esto tiene que tener un cambio de timón porque precisamente las carreras de punta las carreras del futuro son la informática la ingeniería la robótica etc. Entonces esto no es fácil hay que romper estos mitos de que las ingenierías son para los hombres y que la docencia es para las mujeres o la enfermería por ejemplo estos son mitos que hay que romper no es fácil lo más difícil de transformar es la mente humana por eso es que estamos como estamos ¿ya? Pero las universidades están haciendo lo suyo en el sentido de que están preparando a las personas lo que sí es que la realidad y los retos van más rápido que la oferta académica lamentablemente. Entramos a detalle un punto importante sobre esto la violencia de género ¿a cuánto siente la cifra actualmente en Panamá de mujeres por lo menos que se conoce a través del Ministerio Público que son afectadas por este tipo de violencia? Quisiera plantearte un punto antes de hablar de las cifras sobre el tema específico por ejemplo del tema de violencia doméstica y es ¿qué es violencia de género? ¿de qué entendemos cuando hablamos de violencia de género? Toda forma de agresión que impacta a la mujer en función de las desigualdades existentes entre hombres y mujeres en función del poder que el hombre ejerce hacia la mujer justamente frente a ese escenario de desigualdad y de control de poder porque es un tema de relaciones de poder y cuando existe esa agresión hacia la mujer en ese relacionamiento desigual estamos frente al concepto de violencia de género por supuesto que tiene matices esa violencia de género se puede traducir en violencia psicológica en violencia patrimonial en violencia doméstica per se en violencia de los medios de comunicación la violencia por ejemplo obstétrica la violencia o sea por ejemplo en el tema de discriminación o formas de discriminación de hostigamiento y acoso laboral y sexual en el trabajo o en los espacios inclusive de las universidades aquí resalto algo importante para quienes nos escuchan este año el 14 de febrero del 2018 Panamá tiene la primera ley que aborda todo el tema de discriminación e incluye el espacio universitario porque tenemos fenómenos de discriminación también muy claros a nivel de las universidades ¿como qué tipo de fenómenos? todos los temas que han ocurrido y que sabemos sobre temas de acoso ya de todo tipo horizontal o vertical que puede ocurrir o sea hay formas de discriminación en el sistema educativo que ojo viene de arrastre porque cuando tú tienes niños y niñas en un entorno de violencia vuelvo al punto original de la raíz del problema el proceso de socialización nos genera un espacio de control y de relaciones de poder distintas entonces ¿qué ves en la escuela a nivel de la primaria o secundaria las situaciones de bullying? un niño que vive en un entorno de violencia es un niño que puede ser en un futuro victimario agresor o que inclusive puede ser víctima dependiendo cómo ha sido ese aprendizaje de ese rol que ubica eso pero también tiene un impacto en su salud usted mencionaba hace un rato las cifras de mujeres que triplicaban a la de los hombres en universidades pero se dan situaciones como la que acaba de mencionar de acoso entonces algo está fallando en ese entorno y retorno a la pregunta con relación a los casos de violencia doméstica y de femicidio el cierre del año 2017 teníamos alrededor de 15 mil y restos casos de violencia doméstica reportados en el ministerio de salud del ministerio público perdón los reportados porque tenemos entonces estadísticas que hay situaciones que no están llegando a estos espacios de las instituciones referentes para atender los casos los casos de femicidio o feminicidio y voy a usar ahí el feminicidio que me gusta más por el concepto que nos trae Marcela Lagarde quien es la que entra a abordar el tema de este concepto para el caso de Panamá a agosto de este año estamos hablando de 12 personas mujeres que en función de ser mujer han sido víctimas y han muerto en este país seis casos en tentativa de femicidio es decir no murieron pero fueron agredidas y recientemente unas que se han adicionado que no estaban en las estadísticas de agosto entonces los números nos están diciendo que realmente este es un tema que tenemos que prestarle atención desde todos los sectores de la sociedad pero ahí también entra un papel que hay que destacarlo que muchos a veces piensan ah no es que la mujer se hace la víctima porque a veces se escuchan ese tipo de comentarios en este caso profesor Araceli yo quiero señalar lo siguiente quiero que recordemos lo primero que dije la violencia física es la más visible y tal vez la más peyorativa pero hay muchísimos tipos de violencia a los cuales no se les presta atención voy a señalar algunos por ejemplo el salario femenino alrededor del mundo y Panamá no es la excepción es una fracción del salario masculino el poder que tienen los hombres alrededor del mundo no tiene ninguna comparación con el poder de las mujeres en este país nuestro el poder político el poder económico los medios de comunicación como señalaba Marcova ejercen una violencia espantosa sobre las mujeres inconsciente o conscientemente la publicidad los estereotipos los programas los mensajes no somos no somos conscientes siquiera de que la inmensa mayoría de los chistes tienen estereotipos en contra de la mujer las rancheras es decir la violencia contra las mujeres la violencia de género está tan enraizada que ni siquiera la percibimos por eso yo hablaba de la violencia visible y la invisible como la social la estructural Marcova se refería a la violencia institucional hay violencia institucional en el sistema de salud se atenta contra las mujeres incluso cuando llega una mamá con un niño enfermo le preguntan ¿y por qué usted no lo cuidó? ¿dónde usted estaba que este niño se enfermó? muy poco preguntan por el padre exactamente no y cuando el niño o la niña tiene problemas dice porque la mamá está trabajando ¿dónde estaba la mamá? porque entonces existe de pronto ese no sé si es un dicho o existe de pronto esa de que la mujer es la que debe encargarse de todo el hogar porque esa es su responsabilidad pero ella tiene que ser y uno se ríe cuando uno escucha por ahí que tiene que ser mamá papá abogado luchona constructor y albañil pero es que eso es lo que la sociedad pide de la mujer al parecer la construcción social es la causa de que la mujer no haya ocupado los espacios porque si la ley existe que el hombre tiene más poder a nivel organizacional a nivel político si en Panamá ya hay leyes que regulan equiparación de género en política en empresarial ¿por qué entonces no se está ocupando esos espacios de las mujeres? ¿quién no está cumpliendo? es que no es un problema de leyes es un problema del imaginario social ¿ya? por ejemplo Marco ha hablado de la Universidad de Panamá la Universidad de Panamá se fue fundada en 1935 y la Universidad de Panamá hasta el día de hoy no ha tenido una rectora la UMIP tampoco aunque es mucho más joven en las universidades privadas si ha habido rectoras mujeres pero en la tecnológica también pero en la Universidad de Panamá no porque el poder no somos conscientes la inmensa mayoría de los diputados son varones y se habla de equiparidad dentro de la la inmensa mayoría de los ministros son varones ¿ya? la iglesia católica está dominada por el poder masculino las monjas están en la base y ellas son prácticamente hacen el trabajo doméstico en la iglesia o sea el poder es eminentemente masculino y eso no se transforma con una ley ni con un decreto es un imaginario social instalado en nuestras mentes es momento de irnos a un corte recuerda que pueden sintonizarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook como UDELAS Universidad y en Twitter en Instagram como arroba UDELAS Oficial ya volvemos bien estamos de vuelta con más de la voz UDELAS hoy tocando Saray un tema muy importante mujer logros y violencia de género hemos estado desarrollando un poco las aristas sobre este tema a palabra la profesora Araceli el tema de la violencia doméstica que es la más visible pero quedan debajo en esa estructura un montón de tipos de violencia está la educación realmente como una variable directamente ligada al tipo de discriminación en el caso de la mujer porque por ejemplo si hacemos una comparación aquí en Panamá de la mujer en las regiones urbanas versus la mujer en las regiones rurales si se ve una muy baja participación en actividades políticas pero ¿a qué se debe eso? o sea la mujer no sale a buscar por ejemplo en el ámbito político no sale a buscar un voto no va a buscar porque ella misma se encierra en esa ideología de que yo voy a quedar quedando en la casa fíjate primero el factor de educación es decisivo para poder cambiar una sociedad y no solamente el tema de educación sino la parte cultural del país sí porque es un proceso de construcción social y construcción desde el punto de vista sociológico en la cual hemos tenido miles de años en una estructura de patriarcado ¿ya? y como elemento fundamental la educación juega un rol fundamental para poder cambiar desde pequeños niños y niñas esa visión de desigualdad y discriminación es un factor determinante yo creo que nosotros en los últimos 18 años cuando se abre por primera vez una maestría de género y desarrollo en este país aquí nuestra ex directora del instituto de la mujer en esa época comenzó un proceso que realmente necesitamos se siga fortaleciendo no puede haber una facultad de la universidad de Panamá de ninguna universidad que no aborde esto de forma integral transversal transversal porque realmente tenemos que utilizar a la educación como el medio idóneo para poder comenzar a transformar ese imaginario social que nos dice la profesora Araceli pero también usted tocaba un tema que llama mucho la atención porque se hablaba de que no solamente existe la discriminación por parte del hombre hacia la mujer sino que a veces resulta que las propias mujeres discriminamos a las mujeres Marcova comentaba que no necesariamente el hecho de ser mujer te convierte en poseedora del conocimiento de género esto es una especialidad esto se estudia yo quiero decir algunas cositas este problema de la cultura patriarcal no solo tiene que ver con actitudes sino lo más grave es que traspasó la ciencia el modo como hemos hecho ciencia en la historia escrita las preguntas que le hicimos a la ciencia los sujetos que hicieron ciencia es decir la epistemología y la ontología fueron absolutamente masculinas yo les puedo poner el ejemplo de la ciencia económica que es nuestra especialidad el centro el corazón de la teoría económica es el hombre económico de Adán Smith la mujer no sale por ningún lado en la teoría económica clásica hubo que esperar la revolución de las economistas feministas para que empezaran a hacer otras preguntas por ejemplo ahora hay un libro que me ha gustado muchísimo que se llama ¿Quién le hacía la cena a Adán Smith? porque Adán Smith hace toda una descubración de cómo el egoísmo individual es lo que lleva a la prosperidad pero esta señora muy bien pregunta bueno ¿y quién le ha quién atendía a Adán Smith? su madre toda su vida le pregunto yo a mis estudiantes ¿cómo llega el obrero o el empleado o el servidor público al trabajo del planeta Marte? no llega de un hogar de una casa de una familia donde se le atiende donde se le alimenta donde se le renueva su fuerza productiva ¿ya? entonces toda esta parte es completamente desconocida por la ciencia formal por las ciencias económicas por las leyes por la filosofía porque repito todo fue enfocado desde el punto de vista masculino lo que le ocurría a las mujeres lo que pensaban las mujeres simplemente no existía ni para la ciencia ni para las leyes ni para el derecho ni para nada tanto es así hoy hay un titular en el periódico que dice que en Panamá enferman más mujeres de diabetes que hombres esto a que apunta durante mucho tiempo las enfermedades solo se estudiaron en los varones y resulta que son completamente diferentes en las mujeres y en los hombres incluso la dentadura es distinta ¿ya? las manifestaciones de las enfermedades la reacción a los medicamentos entonces hemos construido una sociedad no sé si pudiera ser bajo supuestos totalmente equivocados así como nunca se tomó en cuenta el costo de la naturaleza versus el crecimiento económico y ahí está acaba de pasar un programa que estábamos viendo sobre la construcción del la ampliación la ampliación de la autopista y del cuarto puente hemos producido hemos crecido la sociedad moderna la civilización está sentada sobre supuestos falsos como por ejemplo de que la naturaleza siempre iba a estar allí la sociedad también supuso que la mujer siempre iba a estar ahí dispuesta a tener hijos a atender enfermos a atender abuelos entonces la pregunta que surge aquí es ¿cómo empezamos nosotros como sociedad a cambiar ese ship? a cambiar eso de que la niña está pequeña y le vamos a regalar un juego de té de que usted jamás va a ser cocinera cuando crezca o ama de casa yo creo que hay un factor importante uno la docencia tiene que seguir esto es un proceso permanente de espacios como este y de muchos otros espacios escritos etcétera que podemos transmitir esta información pero yo creo que un elemento importante resaltar es el tema de que tenemos que promover el empoderamiento de la mujer en el aspecto personal y en el empoderamiento económico si no hay autonomía personal de decisión y de conocimiento de nosotras mismas sobre nuestros cuerpos por un lado y por otro poder tener ese nivel de educación que ya lo tenemos ya dijimos que tenemos 63% de mujeres que son egresadas de las universidades tenemos entonces que seguir escalando nuevas metas como por ejemplo por cada dólar que gana un panameño la mujer está ganando 85 centavos las mujeres trabajamos en Panamá en promedio según el INEC 15 horas adicionales a nuestro trabajo productivo en el ámbito del hogar entonces hay una disparidad muy clara de la carga en el trabajo productivo en el trabajo reproductivo en el trabajo comunitario como podemos comenzar a cambiar esto empoderando a las niñas a los adolescentes a las adultas todas tenemos que empoderarnos para poder hacer una transformación y es evidente y te digo algo el foro económico mundial dice si nosotros a este ritmo en materia económica van a pasar 200 años antes que podamos tener paridad en igualdad de salario en el mismo trabajo con el mismo salario 200 años nosotros no lo vamos a ver pero podemos hacer un cambio en eso es evidente ese empoderamiento porque con los años hemos visto diferentes organizaciones de todo tipo en las que las mujeres van tomando relevancia si es cierto esto también es cierto que muchas mujeres se gradúan como profesionales en las universidades pero también los casos de aumento en el caso de feminicidio de feminicidio perdón van a aumento entonces que está pasando con ese sector de la población usted mencionaba al inicio que eso no tenía que ver si es educada o no pero si hemos visto que la educación sí tiene que ver entonces qué ocurre con ese sector de mujeres que si están tienen un nivel de formación profesional pero se la lo que quiero plantear es lo siguiente por supuesto que cuando tú tienes mujeres en el área rural en el área en el área de las comarcas indígenas o en el área difícil acceso donde la oferta de servicios educativos es muy restringida tienes mayores dificultades para poder acceder a educación pero voy al fenómeno el hecho de que tú tengas una maestría o que tengas un doctorado o que tengas una licenciatura no te exime de poder estar en el círculo de violencia lo dijo la doctora Araceli el tema de la conciencia de género frente a lo que hemos aprendido por más de 200 300 años también nos ha enseñado a nosotros cosas que realmente tenemos que deconstruir ¿ya? ¿por qué? porque tenemos en ese imaginario de que si yo no le hago la comida o la cena a mi marido cuando llego a la casa entonces yo soy una mala mujer es que si yo no me quedo en la casa cuidando a los niños ¿ya? para que él sea el proveedor económico es también yo soy una mala mujer y nos hemos autocastigado nosotras mismas cuando no cumplimos las expectativas del rol que supuestamente debemos hacer porque la sociedad nos ha dicho ese es tu rol pero ese no es nuestro rol hay un rol y lo que buscamos es compartir ese espacio entonces quiere decir que la mujer carga como con una etiqueta encima de ella así mismo es este punto lo vamos a desarrollar luego del corte recuerden que puedes sintonizarnos a través de la nacional FM y en nuestras redes sociales en Facebook como Udelas Universidad y Twitter e Instagram como arroba Udelas Oficial ya volvemos bien estamos de vuelta ya en la parte final de este su programa La Voz Udela recordamos nuestras redes sociales en Twitter e Instagram arroba Udelas Oficial Francisco definitivamente que un programa queda para mucho para mucho Sara porque hablar de los logros de la mujer y también los retos que todavía nos faltan eso es como que bastante así es pero hablamos en el cambio el tema de la política la participación de la mujer en la política porque si hay leyes volvemos al tema de las leyes que ya regulan pues que hay una igualdad de género que debería profesora Arceli ¿por qué nos está dando la representación de la mujer en la política? Mira es sumamente complejo en primer lugar siguiendo la línea de pensamiento de Marcova las cifras que nos ofrece CEPAL indican que acerca del 30% de las mujeres panameñas mayores de 15 años no tienen ingresos propios en el área urbana en el área rural es casi cerca del 40% las mujeres que no tienen ingresos propios una persona que no tiene ingresos propios no es sujeto de crédito no tiene autonomía ni económica ni política ni física que son los tres pilares de la autonomía personal para incursionar en la política en este país nuestro se necesita tener un respaldo económico no solo eso incluso para ser reina del kinder hasta donde yo tengo entendido gana la niña que más centavos junta obviamente para optar a puestos de elección hay que tener un caudal económico amén de la personalidad o los respaldos que tú quieras tener entonces no se puede decir alegremente las mujeres no quieren ser candidatas ya de salida tenemos que el 30% es decir una tercera parte de las mujeres mayores de 15 años en Panamá no tienen ingresos propios es decir son dependientes económicamente de salidas es una limitante además de eso la población económicamente activa en Panamá todavía es mayoritariamente masculina a pesar de eso el desempleo femenino siempre es el doble que el masculino eso no cuadra de la población no económicamente activa tres cuartas partes son mujeres solo una cuarta parte son hombres y ellos en su mayoría son jubilados o personas con alguna dependencia física que no les permite estar en el trabajo entonces ante este escenario de que la mujer tiene ataduras de otra clase es muy fácil decir a ellas no quieren ser candidatas porque aquí ha habido incluso presidente y quiero decirlo que es que las mujeres no quieren asumir cargos públicos eso no es cierto hay muchas mujeres preparadas en Panamá muchas mujeres que están esperando una oportunidad para ejercer su profesión y aportar con sus conocimientos pero te repito esto no se puede cambiar de la noche a la mañana esto es un proceso muy largo que además somos producto de la historia todo aquel que dice yo me hice yo solo o yo llegué hasta aquí porque yo soy bonita eso no es cierto somos producto de la historia somos producto de una estructura social que nos ha llevado a donde estamos y también hay que dejar en claro Francisco y mira la realidad cuántos años llevamos como república y cuántos presidentes cuántas presidentas mujeres hemos tenido una sola pero esto no es un problema de Panamá solamente hasta hace poco porque ahora no las he contado solo en toda la historia de América Latina había habido nueve presidentas incluso hasta Michelle Bachelet tampoco es excepción en Europa en el mundo y yo quiero señalar una cosa algunas de las mujeres que llegaron a ser presidentas los primer ministros lo fueron por herencia no porque se debía a su presencia magnífica puedo señalar nombres Indira Gandhi Benazir Bhutto Corazón Aquino Mireia Moscoso Violeta Chamorro Cristina Kirchner llegaron a la presidencia con un caudal político heredado y además con fortuna porque no se puede llegar a la primera línea de la política sin caudal político sin fortuna y sin autonomía personal excelente yo adicionaría algo y creo que es importante destacar esto en política la política la diseñan los hombres desde los hombres para los hombres y por los hombres entonces es un diseño establecido por ellos a qué hora se dan las reuniones políticas hay una facilidad de participación de la mujer en política hay facilidad de lograr recursos para poder participar porque lo que sí tenemos nosotras claro es que nosotros no vamos a invertir un dólar en términos generales vamos a invertir un dólar que se destina a educación alimentación y salud de nuestros hijos por encima de la política entonces todo este tema de cuotas de asignación de los recursos a los partidos políticos a través de algunas normativas que han buscado es, ojo facilitar y motivar a las mujeres a entrar en política como el tema de las cuotas que son formas de discriminación positiva o son formas de acción afirmativa que se le denomina para poder establecer un espacio para poder que ellas se motiven a participar pero estamos hablando de un tema de relaciones de poder y cuando tú tienes el poder tú no quieres soltar el poder entonces ojo con eso el poder es lo más difícil de compartir por supuesto volviendo a otro de las aristas que usted mencionaba profesor Araceli estaban los otros tipos de violencia que vemos y en gran parte en gran medida interviene el tema social cultural tenemos hoy día canciones que denigran a las mujeres totalmente sin embargo vemos a las mujeres en las discotecas bailando y coreando estas canciones porque no no están concientizados publicidad en la que se denigra la imagen de la mujer vemos todo tipo de los medios de comunicación comerciales todo que se dedica a vender a la mujer como un objeto sexual una cosa porque participa la mujer entonces haciendo eco muchas veces ya te explicamos Francisco que el hecho de ser mujer no te da una patente de corso para ser feminista una cosa es ser mujer y otra cosa es ser feminista feminista es la mujer que lucha por los derechos de las mujeres por la participación por la integridad de la mujer porque también últimamente se ha querido hacer ver que feminista es algo perverso como un pecado mortal y ahora nos han denominado ahora el nuevo concepto que anda en redes sociales es feminazis mira que no tenía la menor idea se llama feminazis las mujeres feministas bueno peor para ellos pero yo soy feminista a mucha honra yo también a mucha honra y además le he dedicado mi vida a este tema yo quiero señalar que yo de manera inconsciente y natural me convertí al feminismo en 1975 a raíz de la primera conferencia mundial de Naciones Unidas de la mujer que se realizó en México porque mi grupo estudiantil me pidió en ese momento que yo disertara al respecto y fue tan grande mi descubrimiento que me matriculé para siempre en el feminismo imagínense desde cuando desde 1975 estoy yo en esta lucha de buena fe ad honorem de abogacía de docencia y de construcción porque como señalaba Marcova a mucha honra tuve la oportunidad de crear la primera maestría en género y desarrollo el primer el primer posgrado de violencia contra la mujer en fin mientras fui directora del instituto de la mujer pude auspiciar 40 obras referidas al tema en los más diversos ámbitos hábitat ciencia tecnología derecho historia recuperamos por favor los libros de Yolanda Marco mujeres que cambiaron nuestra historia Clara González etcétera afortunadamente lo que pasa es que se necesitan muchas más mujeres como Marcova y como yo modestia y aparte para cambiar por ejemplo el imaginario social de Francisco que quiero que aquí quede en evidencia que ahora que nosotros le estamos dando plomo por el micrófono le están diciendo no te dejes Francisco no te dejes que ya hay tres mujeres tres contra uno pero así ha sido la humanidad y si es necesario Francisco que nosotros vengamos aquí una vez al mes vamos a venir para cambiarle la mentalidad a las personas a tus compañeros de trabajo que están allí choteando por el el micrófono oculto porque tenemos que cambiar esta sociedad miren esto del cambio es mucho más dramático que la gente cree se habla de cambiar la educación de cambiar la cultura de cambiar la moral porque la moral es histórica la gente cree que la moral es una sola miren ya están los robots y tú ustedes que están en los medios de comunicación ya están los robots dando noticias en Japón dentro de 10 años un tercio por lo menos de los trabajos actuales va a estar siendo realizado por software por robots por máquinas la inteligencia artificial está aquí y nosotras nuestras mentes todavía están en la prehistoria de la humanidad ese es el drama de Panamá que estamos siempre después de los acontecimientos y yo quisiera mandar un mensaje a todas las personas que son candidatos y candidatas en este momento un verdadero estadista un verdadero político se adelanta a los acontecimientos no reacciona poniendo curitas a los problemas ese es el problema de Panamá nosotros no hemos tenido la capacidad de Estado de adelantarnos al futuro de adelantarnos a los acontecimientos nosotros tendríamos que estar enseñándole ahora a los jóvenes respuestas a preguntas que todavía ni siquiera la humanidad se ha formulado y estamos mirando la historia patria la bandera quien la hizo la espada de no se quien no nosotros tenemos que en este momento enseñarle o tratar de que nuestros estudiantes piensen en preguntas que todavía nadie ha formulado ese es el papel del Estado ese es el papel de la educación ese es el papel de los medios de comunicación actualizar no andar repitiendo los programas ni los estereotipos que toda la historia ya conoce marco para los retos que tienen entonces las mujeres la sociedad en general para cambiar esto ya vimos que no es un tema de leyes que es un tema de un cambio social que alternativas entonces nos quedan como país como retos para cambiar yo creo que esto es un reto de toda la sociedad panameña y eso incluye a todos los sectores de nuestra vida social sector empresarial universidades sociedad civil organizaciones no gubernamentales que trabajan con la mujer políticos políticos todo el sistema político o sea el sector cultural de este país todos los sectores tenemos que aportar y contribuir para la transformación de este país si realmente queremos alcanzar una transformación para el año 2030 y el año 2050 como decía la doctora por ejemplo 60% de las profesiones al 2050 no se han creado todavía no han surgido no han surgido pero van a ser van a estar presentes como estamos trabajando para poder adelantarnos hacer una proyección futura de lo que nuestra sociedad panameña va a requerir lo que si sabemos hoy día es que la promoción de la igualdad de género equidad de género dar a cada cual lo que le corresponde es un factor decisivo para poder alcanzar el desarrollo humano sostenible ese sería entonces el principal reto por supuesto tenemos que lograr eliminar las formas de discriminación de nuestra sociedad en todos los ámbitos de la vida social que ya lo hemos compartido durante una hora aquí ese es el principal reto y la contribución para lograr eso tiene que ser la suma de los esfuerzos de todos los sectores de hombres y mujeres de este país y eliminar ese pensamiento también por parte de algunas mujeres de que los hombres queremos quitar los espacios esto no se trata de eso no se trata de una pelea ni de que ahora vamos a barrer con los hombres se trata de un no, se trata de hacer una sinergia para un objetivo común para un desarrollo humano sostenible de nuestro país de nuestros hijos y del planeta yo quiero señalar eso que lo que está en juego no es el bienestar de las mujeres per se está en juego la vida humana ya se acabaron todos los tiempos y como señalaba Marcova mientras no se incorpore a todas las mujeres al desarrollo socioeconómico a la dirección política a la creación científica lo que está en riesgo es la vida del planeta en riesgo la vida de la humanidad estamos tarde ya ya se pasaron los momentos en que teníamos que ver qué íbamos a hacer ahora hay que ver cómo sobrevivimos ya o sea estamos desfasados pero si es necesario Francisco que nosotros vengamos aquí todos los miércoles a este espacio de UDELAS y yo quiero felicitar la iniciativa de UDELAS y del espacio que fue creado que fue creado con motivo del 25 de noviembre pero si es menester que yo saque una hora de mi tiempo para venir aquí todos los miércoles cuenta con eso Francisco porque me he dado cuenta que todavía es mucho más lo que falta por hacer que lo que hemos hecho a veces nosotros que estamos en un ambiente académico por así decirlo no nos damos cuenta que el 99% de la gente está pensando de otra manera y actuando de otra manera que es lo grave docencia Francisco más que nada muy importante este debate que se ha dado hoy sobre el tema de la mujer gracias profesora Graceli gracias Marcova por acompañarnos este miércoles será entonces hasta la próxima semana con una nueva emisión del programa La Voz de UDELAS gracias por si interesarnos gracias